Música Ponte el sombrero, porque te la vas a llevar, si porque yo te voy a llevar a ti, agárrala bien. Espérate, espérate, espérate. No, no, goce, por favor, saca. ¿Qué hombre te tocó, Irene? El ocho. ¿Esta es tuya? No. Trenco. ¡Hala chingada! ¡Está buena esa! ¿Dónde está usted? Aquí. A ver. Vente, quiera mi pata. Me lo voy a poner aquí. Póntelo. Póntelo. ¿Dónde? La tina. Agarra la tina. ¡Cárgala! ¡Ay, mole! ¿Ya? Ya. Aquí nos ven que nos sonreímos y hacemos besos, ¿verdad? Vente, vente. Gracias. Ya, gracias. Ya nos vemos, pues. Ahora pueden estar ahí, vienen al rato. Sí, salen. Ocho a la meme. ¿Te la van a llevar, pues? Las criotas, ¿no? ¿Te la van a llevar? Sí. Nos vemos. Ay, mañana, mete una vuelta. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. De pilón. A ver, enséñala. Cuéntame, cuéntame. Enseña tu chacape. No, es que me dieron. No es la mierda. ¿Cómo voy a llevar? Está bonita la de esta. Erskine. No es la misma. Sí, me da pena. Aunque no aguantan el estirador. A ver, lúzcan su vestido, a ver. Fuera, venga. Ellas lúcan su vestido. A ver, ahorita el último. Venga el aportador. Venga el aportador. Venga, vueltas, 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 vueltas. Venga el aportador. Venga, lúzcan luz.